Maldita, mami tú eres una maldita, maldito, yo también soy un maldito. Maldita que te tengo, te engancha, yo la di por la papaya con mata. Y quiere que te diga la verdad, ella también me la dio con mata. Soy negro, soy feo, pero soy tu asesino. No es la cara ni el cuerpo, ma, es mi balón divino. Yo soy negro, soy feo, pero soy tu asesino. Y tú eres mi balón, mi balón, mi balón, yo soy tu balón divino. Tú me llamas pa' chingar, tú me buscas pa' chingar, tú me paras de chingar, de chingar, de chingar. Ma, como tú chingas, oye que rico tú chingas.